Venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Un saludo muy especial a todos aquellos que también a través de este canal, de distintas partes de la ciudad, del país y del mundo, celebran la Santa Misa con nosotros en este momento. Hoy en esta Santa Misa oramos de manera especial por todos aquellos que pagaron el diezmo. Recordemos que el diezmo no es una limosna, porque Dios no es limosnero, sino que es una ofrenda que damos en reconocimiento a Dios por todas las bendiciones que nos da, materiales, espirituales, en todos los sentidos. Entonces hoy queremos en esta Santa Misa unir ese diezmo que dieron los hermanos en la comunidad con la Santa Misa en ofrenda a Dios y también pidiendo más bendiciones por estos hermanos. También hoy tenemos una celebración especial en este proceso de la Catequesis de los Niños de la Primera Comunión, del Sacramento de la Eucaristía, perdón, porque no preparamos niños para una primera comunión, los preparamos para recibir la Eucaristía. Ellos van a recibir una entrega que se les hace en este caminar, que es el estandarte de nuestra fe, el estandarte de nuestra Iglesia que es la Santa Cruz. Por eso hoy ellos están aquí presentes para recibir este signo de gracia. Hermanos, para aprovechar los beneficios de la Santa Misa, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, de ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por ti, mensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Atiende nuestra súplica. Tú que estás en la derecha del Padre, porque sólo Tú eres santo, sólo Tu Señor, sólo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Padre, oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre. Haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos. Amén. Lectura del Primer Libro de los Reyes En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una jornada de camino hasta que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo, Ya es demasiado, Señor. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y le dijo, Levántate y come. Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo, Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Oreb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean, qué bueno es el Señor. Gusten y vean, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Dios te libera, qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró, me libró de todas mis ansias. Gusten y vean, qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean, qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Gusten y vean, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean, qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con que Él los ha sellado para el día de la liberación final. Descierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sean buenos, compasivos, perdónense unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan de vino que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, No critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas. Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad, les digo, El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Ese es el pan que ha bajado del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Repitan después de mí. Señor, Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Yo creo. Yo creo. Pero aumenta mi fe. Pero aumenta mi fe. Dice un autor, un escritor, que nuestra infelicidad no es a causa de ausencia de maravillas. Las hay. Sino la falta de asombro. Va pasando el tiempo y dejamos de asombrarnos por las maravillas. El Señor ha dicho durante estos domingos, Yo soy el pan que da la vida. Y hoy dice, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come vivirá eternamente. Esas palabras del Señor tendrían que hacernos caer a nosotros de rodillas. Eso que el Señor dice debe a nosotros emocionarnos. Llenarnos de una gran alegría. El Señor dice, no dice, Yo soy el castigador. Yo soy su peor tragedia. Alístense porque los voy a destruir. No. Yo soy el pan que les da la vida eterna. Yo los alimento. Como yo les decía el domingo pasado, el Señor es el pan que hace que disfrutemos los otros panes. Pan es de referencia a todo lo que uno necesita para vivir. Una persona sin Dios no tiene llenadero. Nada los hace. Nada. Y miren lo que decía la segunda lectura. Queridos hermanos, los invito a que no vivan en amargura, en ira, en malestar, decía San Pablo. Y recuerden que el Señor, estamos en el capítulo 6, y Él nos está catequizando sobre la Eucaristía. Él mismo, capítulo 6, es toda una catequesis de Jesús sobre la Eucaristía. Cuando Él dice, Yo soy el pan de vida, está hablando de la Eucaristía. Él mismo nos está instruyendo. Porque nosotros nos acostumbramos. Posiblemente el día de la primera comunión, cuando fuimos a comulgar, hasta teníamos susto, porque íbamos a recibir a Jesús. Y va pasando el tiempo, y ya metemos eso en la boca, vamos para allá, nos sentamos, seguimos mirando para el suelo, esperando que eso se acabe. Muchas veces, hay muchos católicos, que comulgan sin confesarse. Porque eso ya sí, voy y lo recibo, para que no me regañen, para que no me diga nada, para que los demás piensen, que yo estoy bien, que no tengo ningún pecado, y comulgamos sin confesarlo. Ya la Eucaristía no nos dice nada. Nos falta asombro, por lo grande, por lo maravilloso. Es que la Eucaristía es algo, grandísimo, inmenso. Por eso, el Señor dice algo muy importante, que a nosotros nos debe quedar hoy. Él dice, cuando aquí dice que la gente lo critica, se murmura y dice, oigan, pero como así que ha bajado del cielo, y nosotros lo conocemos. Este no es el hijo de Misa María, de Don José, nosotros conocemos la familia, como así que bajó del cielo, nosotros sabemos quién es la familia. Y estaban murmurando, y hablando ahí de Jesús, y el Señor hablando, y ellos vienen hablando ahí, haciendo resistencia. Y el Señor los para y les dice, no critiquen, ustedes no saben de qué están hablando. Ustedes no saben de qué están hablando, muchachos. Y luego les dice, nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede creer en Jesús, por la gracia de Dios. La fe es una gracia de Dios. Es el mismo Dios que hace que uno sea capaz de las cosas de Dios. Uno no puede ir a las cosas de Dios sin Dios. Y recordemos que la fe es una gracia de Dios, no es un pensamiento positivo. Ay, yo tengo fe porque yo sé que lo voy a lograr, yo lo voy a... Es que yo tengo fe. Eso no es fe. Son pensamientos positivos. Y al ratico va a estar otra vez con su amargura, porque los pensamientos positivos duran un ratico. La fe es una gracia sobrenatural. Es un don de Dios. Y el Señor les dice, por eso, no critiquen, ustedes no saben de qué están hablando, porque para poder creer en lo que yo les estoy diciendo, yo soy el pan de vida, necesita que mi Padre les dé la gracia para poderlo creer. Y el Señor dice en otra parte, el que cree tiene vida eterna. Y la vida eterna no es para cuando vayamos a morir, no, uno la empieza a vivir desde ahora. Porque de lo contrario, uno es viviendo con esa vida pasajera, con la cual uno se entiende. Entonces, es conmigo porque se va a morir, porque se le van a morir los que quiere, tal cosa. Entonces, vive solamente lo que desayuna, de lo que almuerza, de lo que come, luego va al baño y sigue otra vez comiendo, almorzando y desayunando para seguir llevando esa vida ahí. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de la fe para emocionarnos por el sacramento de la Eucaristía. Yo he dicho varias veces, uno no puede venir a misa sin el Espíritu Santo. Uno va a venir a misa con el Espíritu de uno. Ay, con esa pereza, con esa jartera, con ese desánimo. Ay, sí. No, pobrecito. Tuvo la gracia de trabajar toda la semana y está aburrido por eso y está aburrida por eso. Tuvo la gracia de tener un empleo, de tener salud, de tener... Y no, pobrecito, se están vueltos nada. Qué pereza, qué pereza, qué jartera, qué aburrido. No, con el Espíritu de uno no. Porque ese Espíritu es tan débil, tan frío, tan miserable. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y los invito siempre a venir a la misa con el Espíritu Santo. Cuando uno viene con el Espíritu Santo, uno es esa palabra que me dicen, esa palabra que proclamaron, el cuerpo del Señor estuvo en la misa, el Señor me restaura, el Señor me sane, el Señor me fortalece. Es que verdaderamente yo no puedo vivir sin Dios. Y los invito a que cuando pasen a comulgar con humildad, Señor, Tú eres el pan de vida, creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Nosotros somos con esa cabeza caliente, pero con el corazón tan frío. Esa cabeza llena de pensamientos, de ideas, de todo eso. Y muchas veces hacemos lo mismo que esos personajes del Evangelio. contradecir al Señor y decir, no, que va a estar ahí en esa hostia. Oigan a estos. Ay, no me van a creer tan bobo. Yo como soy de listo, como soy de lista. Yo como soy de inteligente. Ay, me van a ir a hacer allá a tragarme una hostia. Oigan a estos. Nada. Yo no, yo no esas bobadas, tal cosa. Yo no sé qué. Ustedes somos la cabeza caliente y el corazón frío. Corazón frío, sin fe. Sin ese amor a Dios. Y recordemos que el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que pedir el don de la fe. Pedimos la fe para tantas cosas. Ay, sí, Señor, dame fe para que se me cumpla ese milagro. Ay, dame fe para solucionar ese problema. Ay, Señor, dame fe para que se me quite esa cosa maluca que me está pasando. Cuando pedimos fe para todo y no pedimos fe para creer en Él. Que es lo más importante. Para eso no pedimos fe, no. Para esto que necesito, para esto que se me escuadró, para esto que se me dañó. Ay, Señor, dame fe, necesito fe para poder conseguir lo que quiero. Y muchas veces sin fe en Dios, sino simplemente creencias, cosas que nosotros mismos nos inventamos y no seguimos la palabra de Dios, lo que Dios dice, por seguir lo que nosotros mismos nos inventamos y nos decimos. Por eso, mis queridos hermanos, hoy el Señor nos dice que nos dejemos llevar por el Padre. Que el Padre nos lleve a Él. Para que nosotros podamos comer de Él, que da la vida. Para podernos alimentar de Él. Para podernos asombrar y maravillar por este sacramento tan maravilloso que celebramos. La Santa Misa. Venir donde el Señor se transforma para nosotros, para que nosotros lo comamos y podamos tener vida de verdad. No muchas veces esa caricatura que nosotros nos inventamos, que llamamos vida. Hicimos una caricatura. Ahí lo inventamos. Entonces, la profesión que yo creía que era la que convenía, el trabajo que yo, pues, me tocó aprender por ahí, la casa, qué tal cosa, el carro que yo no sé qué. Hacemos una caricatura. Y nos cerramos a lo grande que Dios nos tiene. Porque no tenemos la fe. El mundo, nuestra infelicidad, no es a causa de la ausencia de las maravillas, sino falta de asombro. Pidamos el don de la fe y sobre todo la fe en la Eucaristía. Lo he dicho muchas veces cuando el sacerdote termina de consagrar. Dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y ve la gente diciendo, ay, yo quiero tener más fe. Por eso, comulgue, reciba al Señor. Es que es el sacramento de la fe. La fe no es un pensamiento, la fe es una gracia. Y por eso tenemos que pedirle a Dios y alimentarnos a través de ese sacramento que nos concede el don de la fe. Es que la Eucaristía es algo tan grande que con nuestra pequeñez no somos capaces. Necesitamos de la gracia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, Bueno, pueden permanecer sentados. en este momento se ponen de pie los niños y las niñas como así. ¿No quieren? Póngame a este niño allá, por favor. Bueno, bueno, queridos niños, ustedes van en este caminar en la catequesis donde esos catequistas les van transmitiendo la fe en ese sacramento tan grande como acaban de escuchar en la predicación que es la Eucaristía. Ustedes más que en la catequesis saben ir a recibir unas clases de religión o unos temas de religión, ustedes lo que vienen es a recibir la fe. Vienen a recibir la fe. Yo le he dicho a los catequistas, su principal tarea es transmitirles la fe a esos niños y niñas en Jesucristo. Y ese sacramento que ustedes van a recibir como acaban de escuchar es el sacramento de la fe. Y en este caminar ustedes van a recibir un signo que es muy grande que es el signo de la cruz donde el Señor fue traspasado, donde el Señor padeció su muerte de salvación, donde el Señor fue cocido para ser entregado para nosotros como alimento de salvación. Ustedes hoy van a recibir la Santa Cruz. Van a recibir este signo tan grande y tan maravilloso y que también es de mucha protección y de mucha bendición. Dios Padre les ha llamado y les llama a ser amigos de Jesús y a parecernos a Él. La comunidad cristiana que les acompaña hoy se alegra de poder celebrar con ustedes este acto de acogida de la cruz que la iglesia les va a entregar hoy porque en ella vemos un signo claro del amor que el Señor nos tiene a todos. Vamos a hacer esta parte que es el acto penitencial. Entonces se van a dejar guiar por la catequista. Decimos todos juntos te pedimos Señor perdón porque nos creemos mejores que los demás porque no compartimos con los demás porque no miramos a los demás como hermanos porque a veces no tenemos paciencia con los demás porque no valoramos los alimentos porque no damos gracias por todo lo que nos das porque somos perezosos entonces vamos a esperar que el Padre nos dé la asignación y se ponen de rodillas al frente mirando el altar dejen la hojita en el puesto se ponen de rodillas catequizandos reciban la cruz en la frente Cristo mismo los fortalece con la señal de su caridad aprendan a conocerle y a seguirle todos amén 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 ahora sí de rodillas van a esperar que las catequistas les impongan la cruz las catequistas les impongan les impongan las catequistas les impongan las catequistas les impongan las catequistas ahora se van a poner de pie vamos a escuchar lo que el sacerdote nos va a decir y por favor los papás se paran delante de sus hijos para que los signen en las partes del cuerpo que el Padre nos va diciendo reciban la cruz en los oídos para que oigan la voz del Señor reciban la cruz en los ojos para que vean la claridad de Dios reciban la cruz en la boca para que respondan a la palabra de Dios reciban la cruz en el pecho para que Cristo habite por la fe en sus corazones le signo a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu para que vivan por los siglos de los siglos amén amén y del Espíritu como nuestra profesión y se ha sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor amén a la siguiente súplica nos unimos diciendo Padre Dios llévanos a Jesús Padre Dios llévanos a Jesús por la Iglesia Universal para que alimentada y renovada constantemente por la Palabra de Dios lleve a los alejados al encuentro personal con Cristo roguemos al Señor Padre Dios llévanos a Jesús por los gobernantes y los legisladores los legisladores de las naciones para que busquen la justicia y la paz entre todos los pueblos roguemos al Señor por las familias para que guiadas por la buena nueva de Jesús se desmeren en mantener la unidad el amor y la reconciliación roguemos al Señor por la Iglesia peregrina en Medellín y que tiene su cátedra en la Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción para que guiada por nuestro Arzobispo sucesor de los apóstoles presida en la caridad y a todas las comunidades de nuestra Arquidiócesis roguemos al Señor por quienes estamos celebrando esta Eucaristía para que seamos auténticas piedras vivas y vivamos como templos del Espíritu roguemos al Señor en silencio presentemos nuestras intenciones particulares las comunidades Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembramos con el dolor, lo que pedimos en oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Oh, Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, conoce propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y dirige sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos cantamos. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Santo, 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 Santo es el Señor justo, ça va a ser tu gloria, osana. Osana, 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 Osana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección por la caridad Acuérdate de manera especial en este día de tus hijos Que a través del diezmo te alaba y te bendicen Por todas tus bendiciones Por todo lo que les das Porque reconocen que de ti proviene todo cuanto tienen y son Bendícelos Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a las enseñanzas de nuestro amado Señor Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense el saludo de la paz Oh Cordero de Dios Que te inmolaste por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste por nuestros pecados Danos la paz Este es Cristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo El pan que nos da el Padre Para la vida eterna Dichosos los invitados a esta cena Soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Los invito a que Mientras comulgamos Le digamos al Señor Le digamos al Señor Señor Tú eres el pan de vida Creo pero aumenta mi fe Tú eres Señor El pan de vida Mi Padre es quien le da Verdadero pan del cielo Tú eres Señor El pan de vida Quien coma de este pan Vivirá eternamente Tú eres Señor El pan de vida Aquel que venga a mí No padecerá más hambre Tú eres Señor El pan de vida El pan que yo daré Ha de ser mi propia carne Tú eres Señor El pan de vida Quien coma de mi carne Mora en mí Y yo en él Tú eres Señor El pan de vida Mi carne es un manjar Y mi sangre una bebida Tú eres Señor El pan de vida Yo soy el pan de vida Que ha bajado de los cielos Tú eres Señor Tú eres Señor El pan de vida Tú eres Señor Tú eres Señor Si no comen de mi carne No tendrán vida en ustedes Tú eres Señor El pan de vida Si no beben de mi sangre Si no beben de mi sangre No tendrán vida en ustedes Tú eres Señor El pan de vida Quien bebe de mi sangre Tiene ya la vida eterna Tú eres Señor El pan de vida Mi cuerpo Mi cuerpo Es Iván Entregado Por ustedes Tú eres Señor El pan de vida Tú eres Señor El pan de vida Tú eres Señor El pan de vida Tú eres Señor Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por saber que necesitamos de Ti, que sin Ti nada podemos, y sobre todo si lo que buscamos es lo divino, es lo eterno. Gracias, Señor, por este banquete, por este pan, por este alimento. Gracias porque nos nutres, porque nos amas tanto, Señor, que te entregas a Ti mismo. Eres Tú el pan que nosotros comemos para poder tener vida, para poder avanzar por este mundo y sus cosas, siempre sabiendo que somos ciudadanos del cielo. Que nunca nos falte este pan, que cada día nuestra fe sea más grande, cada día te reconozcamos con más fuerza, con más interés, con más fe. Que Tú seas el centro, siempre, de nuestra fe. Concédenos este don sobrenatural, esta gracia tan grande. Cada día queremos creer más en Ti, Señor. Señor nuestro, Rey de nuestro corazón. Alabado eres por siempre, Señor. Amén. Oremos. Que la comunión en Tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afianza en la luz de Tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunas misas disponibles para el mes de septiembre de agosto, ya no hay misas. Los que estén interesados, acercarse a los servidores que los pueden asesorar. El próximo domingo, por fin será la rifa de esta hermosa imagen. Vamos a ver quién se la va a llevar, a quién los va a acompañar en su casa, en su hogar. Haremos la rifa a las once de la mañana. Nos quedan algunos numeritos, les pedimos el favor que nos colaboren a la salida del templo. Va a estar un servidor ofreciéndolos para que por favor nos colaboren y así terminemos de una vez esta lista. A la salida del templo. Y recordemos todos los jueves a las seis de la tarde, nuestro grupo de oración, Minutos con Jesús, ese momento de encuentro en esa adoración eucarística. Y bueno, felicitemos a estos niños que están en este caminar, conociendo al Señor, recibiendo la fe, y que hoy han recibido el estandarte de nuestra fe, que es la Santa Cruz. Un aplauso a ellos. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, pueden ir en paz. Que la Virgen me los acompañe. De la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!